continuamos con más contenido acá en su programa ritmo caliente hoy se ha desplayado esto con artistas informaciones del mundo del arte y el espectáculo muchas cosas han pasado acá en nuestro set en el día de hoy condesa así es angelina llegó el momento de continuar disfrutando de nuestra entrega musical este artista que viene a continuación está poniendo en alto el nombre de la república dominicana en tierras extranjeras en especial tiene ya varias semanas en colombia siendo el número uno con su tema en colaboración con el maestro nuestro amor la orlando para eso vamos a comentarlo más adelante con él mismo para que nos cuente de esa experiencia y todo lo que está pasando con este tema vamos a recibir en este espacio de ritmo caliente a dionis cada uno el quimbo saludo república dominicana saludo república dominicana saludo república dominicana recuerdo aquel día como si fuera hoy no hay nadie como ella ni siquiera me encontró recuerdo que la vez que la besé fue mi primer amor y ahora escribo su canción no hay algo más inexplicable como su mirada inigualable como la manera que me espera y planta de disimular que no está mal voy a cuidarte por las noches voy a amarte si de noche te voy a extrañar en la tempestad aunque existan mis razones para renunciar no hay nadie más no hay nadie más no hay nadie más se llevó todo se llevó triste extrañado sin despacio en la melancolía porque a su lado todos tienen más caso se llevó mis lágrimas llegaron ruines y tramos juntos la guerra se paraliza se paraliza no hay algo más inexplicable como su mirada inigualable como la manera que me espera y planta de disimular que no está mal por las noches voy a amarte si de noche te voy a extrañar en la tempestad aunque existan mis razones para renunciar no hay nadie más no hay nadie más no hay nadie más Inigualable como la manera que me cela Y trata de disimular que no es tan mal Voy a cuidarte por las noches que voy a amarte Si reproches te voy a extrañar en la tempestad Aunque existan mis razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches que voy a amarte Si reproches te voy a extrañar en la tempestad Aunque existan mis razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Buñazuri Este es una canción que quisimos hacer En medio de esta pandemia Con toda la violencia y lo que estaba pasando al mundo Con toda esta situación Al mundo le hace falta el amor Y quisimos hacer este tema Contando con la aboración de este ícono De nuestra República Dominicana Y de nuestro merengue Que es nuestra bandera musical en playas extranjeras El maestro Ramón Orlando junto a Dionis cada uno Un servidor Para todos ustedes Te hace falta el amor Dice así Oye el swing Lesiones cada uno con un amor Si sientes que hay en la vida Momentos duros y amargos Sientes que nadie importa Que todos te abandonaron Que no hay momentos felices Porque no puedes soñar sin él Porque la vida no puede ser Cuando te falta el amor Cuando te falta el amor Cuando te falte el amor Que no hay momentos felices Que todo es un millón Que la tristeza te envanecó No la puedes evitar Es que te falta el amor Para negarte la vida Es que te falta el amor Para negarte el dolor Porque no puedes vivir sin él Porque no puedes soñar sin él Porque la vida no puede ser Cuando te falte el amor Oh, la, 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 la Cuando te falta el amor Oh, la, 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 la Cuando te falta el amor Oye, el swing Que no puedes soñar sin él Porque la vida no puede ser Cuando te falta el amor Cuando te falta el amor Oh, la, 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 la Cuando te falta el amor Oh, la, 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 la Cuando te falta el amor se encuentra con nosotros nuestro artista invitado estrella en el día de hoy un joven que como bien había dicho mi compañera condesa puesto el nombre de la república dominicana en alto y qué bueno que haya jóvenes como él que se encuentran trabajando y haciendo las cosas bien dionis cada uno con nosotros acá en ritmo caliente bienvenido a nuestro programa gracias gracias a ustedes por invitarnos a tan bello programa y poder robarnos esa atención de su público que ustedes tienen tan bonito que siempre hay muchas gracias condesa está encantada con tu música hay sitio y hablanos de esa colaboración con el maestro ramón orlando como surge mira eso para mí es más como yo digo un éxito a mi manera siempre que yo logro algo por más pequeño que sea y para que otra persona no importa para mí es un éxito de manera y el maestro ramón orlando con inspiración para mí por la cual estoy en la música y en lograr esto para mí es un sueño hecho de realidad se logra a raíz de unos comentarios que hicieron una vez por los merengue no estaba siendo apoyado aquí en república dominicana y a través de eso yo dije lo que hace falta al merengue de hoy es la colaboración y obviamente los artistas teníamos ese tema en carpeta y invitamos al maestro ramón orlando y aceptó de una vez porque le gustó la letra y tuvimos el placer y ahí tenemos lo que te falta el amor composición de un servicio de un servidor y arreglo del maestro moisés y el que participó es porque le gustó y porque consideró que el producto era bueno y es tan bueno que tiene ya cuatro semanas pegado en colombia y también en emisoras internacionales nos cuentan que está sonando bastante bien y que está siendo recibido muy bonita de bonita manera por todo ese público que está afuera y que se encuentra pues siguiendo tu música eso así sabe que tenemos un tiempo ha sido trabajando lo que es el mercado de colombia sur y centroamérica y logramos conectar con el público más difícil que es colombia que es la costa de barranquilla santa marta soledad y ellos se han emprendido tanto siempre han apoyado el merengue pero son muy exigentes porque no todo el merengue lo apoyan y hemos tenido la dicha tuvimos ya por más de cinco semanas con este tema en número uno de octobre tropical a nivel nacional de todo de toda la costa de colombia y eso no llena de orgullo para seguir trabajando y seguir dando la calidad que nos caracteriza tionis cada uno un merengue romántico no estás rompiendo en colombia porque también nos informan que has ganado un premio que se estuvo realizando en un festival en barranquillos en colombia tú tienes el público capturado el carnaval de barranquilla en el 2020 participamos participamos lo que es la noche de orquesta es una pre selección de las agrupaciones que van a participar en el carnaval carnaval de orquesta donde definan los grandes exponentes y logramos lograr el orquesta de merengue dentro de 25 agrupaciones felicidades bueno pues no queremos quitarle el placer a ese público televidente de seguir disfrutando de tu música no sin antes despedirnos y decirle que gracias gracias por la sintonía los dejamos cada uno vamos a hacer un pan una mesadera vamos a derrumbar vamos a la fiesta la noche entera vamos a hacer un pan una mesadera vamos a derrumbar vamos a la fiesta la noche entera vamos a hacer un pan una mesadera vamos a derrumbar vamos a la fiesta la noche entera vamos a hacer un pan una mesadera vamos a derrumbar vamos a la fiesta la noche entera y vamos a hacer un pan una mesadera vamos a derrumbar vamos a derrumbar vamos a derrumbar vamos a la fiesta la noche entera Vamos a hacer un sueño, una gozadera Vamos a darle rumba, vamos a empezar la noche entera Vamos a hacer un gancho, una gozadera Vamos a darle rumba, vamos a empezar la noche entera Desde el San Cristo, paso por Maní Desde el Parahona, voy a aquí Maní Desde esta gracia, paso por Boná Y desde Santiago, voy a tuerte Vamos a hacer una gozadera Vamos a darle rumba, vamos a empezar la noche entera Vamos a hacer un gancho, una gozadera Vamos a darle rumba, vamos a empezar la noche entera Desde esta gracia, vamos a empezar la noche entera Voy a hacer un gancho, una gozadera Y desde Santiago, voy a tuerte Vamos a hacer un gancho, una gozadera Vamos a darle rumba, vamos a empezar la noche entera Vamos a hacer un gancho, una gozadera Vamos a darle rumba, vamos a empezar la noche entera ¡Un gancho, una gozadera! Y desde Santiago, voy al gancho, una gozadera Vamos a darle rumba, vamos a empezar la noche entera Vamos a hacer un gancho, una gozadera Vamos a darle rumba, vamos a empezar la noche entera Un abrazo, un abrazo, un ritmo caliente, indeterminado. Esto es un tema que no identificamos mucho. Con esta tragedia que ha tenido el país y el mundo, todo el que haya perdido a un familiar con esta tragedia, se identifique con este tema. Se llama No te puedo ver, de un servidor, para todos ustedes. A pesar que te has ido, siempre sueño contigo, fue culpa del destino, de que tú ya no estés. Te fuiste sin andar, sin decir que había pasado. No te quiero ver, yo te quiero conmigo. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, mira como he sufrido, como he sufrido, yo te quiero conmigo, yo te quiero conmigo, yo te quiero conmigo, yo te quiero conmigo. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, mira como he sufrido, yo te quiero conmigo, yo te quiero conmigo. Yo te quiero conmigo, 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 yo te quiero conmigo. El quimba progaste. ¡Bravo! ¡Incanto! ¡Nunca lo dures! Decidí que voy a seguir mi vida sin ti. Decidí que yo necesito tu amor para vivir.